Siempre hemos escuchado que visitar Venecia es todo un romance. Esta es la ciudad del amor de las góndolas que como mínimo hemos visto alguna vez por televisión. Aunque aquí todo no es color de rosa. Pero antes de contarte por qué no todo es color de rosa en esta ciudad, te queremos contar sobre nuestra experiencia, sobre el sistema de transporte, cuánto cuestan los hospedajes y un data salvaviajes que no vas a querer perder. También les contaremos cómo fue construir esta ciudad sobre el agua, para qué lo hicieron y los principales peligros que enfrenta esta ciudad patrimonial actualmente. Estamos a punto de iniciar nuestro recorrido aquí en la isla, en Venecia. Acabamos de llegar en la estación de trenes. Esa es la única forma que tienes para llegar hasta aquí, hasta la isla. Algo que llama mucho la atención desde que llegas es el sistema de transporte. Si ven aquí al lado mío, hay unos botes. Y estos botes son taxis. Entonces aquí no hay carros. No puede ingresar ningún carro. Si quieres ir hasta algún lugar de la ciudad, toma un botes, que es el sistema de transporte y diferentes estaciones donde las puedes tomar y tienes ya una ruta o puedes tomar los taxis. Y es inevitable no pensar en el sistema de transporte de Venecia como una de las primeras grandes impresiones que da esta ciudad, ya que fue construida 100% sobre el agua, lo que significa que allí no transitan carros, autobuses, ambulancias. Todo se mueve a través del agua. Hasta el carro a basuras, aquí es una lancha, recoge basuras. Y no podrías perdonarte visitar esta ciudad sin conocer un poco sobre su historia, ya que es simplemente fascinante. Y al recorrerla es imposible no cuestionarse sobre cómo se creó uno de los lugares más románticos y transitados en el mundo. Venecia fue construida en 120 islas y a pesar de que el territorio y el suelo de estas islas era totalmente de barro, fueron clavados unos pilotes grandísimos de roble y una serie de mezclas de materiales para evitar el deterioro de esta madera y con base en esa estructura fue construida la ciudad. Además, se pudo invertir mucho en la construcción de esta ciudad porque desde su fundación fue una potencia marítima. La construcción de esta ciudad comenzó en el siglo V cuando este territorio hacía parte del Imperio Romano y se construyó específicamente acá para proteger todo el norte del Imperio Romano de posibles invasiones. Sobrevivió a varias invasiones, sin embargo, también pasó a ser del Imperio Austriaco y también pasó a ser de Francia. Y solo en el año 1844 Venecia volvió a incorporarse al Estado de Italia. Imaginen el arduo trabajo que tuvieron estas personas al llegar a estas islas llenas de barro, canales y más de 430 puentes. Y luego convertirse en una potencia geopolítica y mercantil de la época. Algo súper importante que debes tener en cuenta es que Venecia es todo esto, pero también todo esto. Y si vas a planear un viaje luego, imaginamos que deseas ir al centro histórico como nosotros. Y dos cosas súper importantes que debes saber son. Hay dos estaciones de tren llamadas Venecia que podrían confundirte. Venecia Mestre, que está ubicada aquí. Y la estación de Venecia Santa Lucía, ubicada en todo el centro histórico de la ciudad. Debes tener esto súper claro para evitar algún contratiempo, como perder algún tren o vuelo. Otra cosa muy importante que debes saber es que los precios de los hospedajes en Venecia varían muchísimo según la época del año. Por ejemplo, nosotros fuimos en diciembre, un 15 de diciembre, y nos costó 62 dólares para tres personas. Un apartamento completo, muy bonito, muy acogedor. Luego regresamos a inicios del verano y tuvimos que dormir en un hostal porque los precios estaban altísimos, por la alta demanda del turismo en esta época. Precios oscilando entre los 150 y 200 dólares por noche. Entonces decidimos irnos cerca de la estación de Venecia Mestre y pagamos como 50 dólares en un hostal fuera del centro histórico por una habitación compartida en la que habían otras seis personas. Y seguramente te estarás preguntando por qué suben tanto los precios en Venecia. Los precios suben exageradamente porque la cantidad de turistas que llegan a esta ciudad es impresionante, especialmente en verano. Y esto es algo más que debes saber. El turismo en Venecia es desbordante, pero cuando te decimos desbordante es... ¡Desbordante! Venecia es considerada Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1987 por ser una obra maestra arquitectónica extraordinaria. Pero el impacto del turismo ha sido tanto que Venecia ha estado cerca de ser incluida en la lista de sitios patrimoniales en peligro de la UNESCO. Y está en peligro porque se estima que la visitan alrededor de 30 millones de personas al año. Es decir, la cantidad de personas que viven en una ciudad como la capital de la India, Nueva Delhi. Y por día son entre 60.000 y 70.000 personas que llegan a la isla. Estamos en el mes de mayo y como pueden ver hay muchas personas. Se dice que en verano esos callejones son intransitables. Y en este momento estamos en un espacio donde no hay flujo de personas porque ese callejón tiene fin acá. Y bueno, para poder parar y para poder grabar. Pero en un tipo de callejón como ese no puedes parar porque las personas realmente necesitan fluir. Y si te estacionas en un solo punto, haces congestión peatonal. El turismo masivo en Venecia ha impactado directamente a los habitantes de esta ciudad, pues ya les queda imposible alquilar un lugar para vivir. Además, todos los servicios de esta ciudad se han rediseñado a partir del turismo. Entonces su alrededor encuentra siempre como ventas de souvenir, helados, hostales y este tipo de servicios que están muy alejados de lo que realmente necesita alguien para vivir. Es tan grande el impacto que ha tenido el turismo en Venecia que desde el año 1950 más de 125.000 habitantes dejaron el centro histórico. Y actualmente tiene una población de 50.000 personas aproximadamente. Incluso los residentes alegan no tener ni tiendas que vendan productos esenciales básicos. Esto nos hace pensar los grandes impactos que ha tenido el turismo en Europa y los impactos que ya estamos viendo también en América Latina. Déjanos en los comentarios qué piensas del impacto del turismo sobre las dinámicas locales. Hey, me di cuenta que no te has suscrito. Pues suscríbete. Hay sectores que protestaron muchísimo por la llegada de gigantescos cruceros que causaban nublas que erosionaban los cimientos de la ciudad. Y además, para que entren estos cruceros deben tragar los suelos de las áreas marítimas por donde pasan ellos, afectando la vegetación y vida marina. Y desequilibrando un ecosistema que cada vez le advierte a Venecia tomar lo que en algún momento le correspondió a través de las inundaciones. Se dice que Venecia está a 90 centímetros sobre el nivel del mar y que el nivel del mar acá crece 2 milímetros cada año. O sea que más o menos hasta cuando se estima que esté bien la ciudad o que sobreviva la ciudad con este aumento del nivel del mar. Según algunos estudios hasta el año 2100. O sea, es decir, en tan solo 80 años si el calentamiento es global, continúa al ritmo actual, tristemente en 80 años, todo lo que vemos ahorita no va a estar. Es deprimente pensar que en algún momento callejones como estos estarán entre aguas, inundando toda la historia de arquitectura maestra que tiene esta ciudad y las formas de vida que los residentes crearon allí entre cientos de callejones. Estamos en la calle Barisco, que seguramente es el callejón más angosto que tiene Venecia. Venecia tiene más de 3 mil callejones, tiene más de 400 puentes y más de 170 canales. Y lo particular de este callejón es que realmente solamente una persona puede pasar al mismo tiempo. Entonces vamos a intentar. Vamos a hacerla. Vamos a pasar, ¿ves? Y vamos a ver dónde nos quedamos. Otro evento muy singular que atrae a miles de personas a finales de febrero es el Carnaval de Venecia. Es uno de los sellos identitarios de la ciudad y por eso es que encuentras hermosas máscaras como estas en todos lados. Santiago y yo estamos súper contentos porque acabamos de comprar estas máscaras aquí en Venecia y son súper tradicionales por el Carnaval de Venecia que se creó desde el siglo XIII. Es decir, que es un carnaval súper viejo y desde que se creó en el marco de este carnaval, aprovechando que las personas tenían máscaras, bailaban, disfrutaban, tenían noches de pasión e incluso hacían apuestas y cometían asesinatos políticos. Se dice que el epicentro de este carnaval es la Piazza de San Marco, es decir, sí o sí tienen que venir aquí las personas. De hecho, nosotros estuvimos aquí y déjenos decirles que es una de las plazas más lindas que hemos visto, especialmente por la pintoresca presencia de la Basílica de San Marco. Y aquí en la plaza de San Marco, frente a su Basílica, les decimos muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Si les gustó, regálenos un like, un comentario y suscríbanse a nuestro canal. Y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!